Muy bien, el señor Maturroso con ustedes, bienvenido Julián Mengolini, Pitu Salvatierra, por favor ¿Qué tal, qué tal, cómo va? Bueno, el lado B de un mundo de sensaciones, lo que Juan Manuel Cardo no se cuenta y deja afuera Exactamente ¿Acaso porque se le pasa? ¿O acaso porque toma la decisión? No sé, ¿por acción o por omisión? ¿Acaso porque lo galardonan en otros países? ¿Eh? ¿A quién es Juan Manuel? Sí, le hicimos reconocimiento por la cobertura después del golpe militar, creo que fue que mal Ah, mirá Sí, es multipremiado en todo tipo de países Atácula Pero hay algunas cosas que se le olvidan Sí Se les pasa Y no son pavadas, ¿eh? Sí, señor Y no son pavadas Esa música porque el sábado in, probablemente 20, en Santa Teresita Ah, bien Se pagó, Santa Teresita En Santa Teresita Sí, en la costa, en la tienda ¿Te hiciste un viajecito a la costa que te lo va a pagar tu show? Sí Muy bien Sí, claro Así es como va a vivir Y vamos a alegrar las almas Sí, muy bien Excelente ¿Cosas que Juan Manuel Cardo te cuenta? Sí Esto que está pasando en California ¿Qué pasó? California Vámonos a California La tierra de Snoop Dogg, por ejemplo Sí Entre otros La tierra del Churrito Del Zorro De Lili El Churrito Ese güey Libre El Churrito Libre Están pasando cosas con los patos Ajá Temporada de patos El pato del Marini Ah, claro Pato Bullrich Estas conductas depredatorias Es cierto que hay muchos patos Hay muchísimos patos Atención El hecho ocurrió el jueves pasado la noche Pasada las 20 En la intersección de Stanford Ranch Road Y Park Drive Allí, Casey Rivera De 41 años Iba en su vehículo Acompañado por sus hijos de 11 y 6 años Cuando se topó con una familia de patos ¿Y qué pasó? Quiso ayudar a una familia de patitos A cruzar la calle Y murió atropellado ¡No! ¿Y los patitos? ¿Se salvaron? Los patitos están bien Pero, pero qué horrible Es muy horrible Es raro también Yo Bueno, murió como un héroe Vos sabés que yo no soy de fiarme de los patos No No soy una especie que me caiga bien Aparte ya aprendimos que en los bosques de Palermo Los patos se quedan, no van a las calles Entonces, ¿qué hacían estos patos en la calle? Claro Acá hay patos encerrados Eh, capaz que les estaban cagando el ecosistema Y estaban justamente rajando de ahí Capaz Sí O capaz era toda una operación Y aparecen con fantas en la mano y Igual que es raro ¿Cómo te puede atropellar un auto Haciendo cruzado para una familia de patos? Y sí, te puede pasar, ¿cómo no? Bueno, ahí básicamente Ahí el chofer tiene alguna responsabilidad, hermano, contado Y estaba cruzando, estaba ayudando a cruzar a los patos Les estaba diciendo Dale, loco, dale, dale, dale No, él dice que el que conducía seguramente tiene una responsabilidad El que conducía alguna responsabilidad tiene ahí Y sí, una conductora circulaba por ahí, atropelló al hombre No vi que el coche lo atropellara Solo que salió de la nada Todo lo que recuerdo es el sonido Y luego a él volando por la intersección Ay, ¿quién cuenta así? Cuenta un testigo Ajá Perdón Se murió Se murió Se murió Bueno, murió como un héroe Como me dijo Julián Sí, señor No hay tiempo para más detalles Vamos a Italia Sí Héroe Rápidamente Me encanta Italia La tierra de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci La Isla, eh, también Es Macome Piste Salvatierre Es Bambino Puede ser Apicolino El hombre Supuestamente tomó éxtasis Sí Churro, charuto, éxtasis Ah, pero completito Y Dieguito Quizás mezclado con Viagra Dieguito Y tuvo relaciones con su pareja por 24 horas Bastante tiempo Pero al final sufrió un shock séptico Y se encuentra grave en el hospital ¿Qué pasó, Pitu, no? Según los medios locales La necrosis afectó al escroto y al pene Ay, claro, mucho uso Esto pasa en Italia ¿Qué era? ¿Fueron 24 continuas? Un turista de 50 años Mezcló éxtasis con Viagra En una fiesta sexual Y podría sufrir una amputación del pene La propia Chele Ay, qué bajón, eh ¡Ay, pobre chabón! Es como los patitos Hay como una narrativa que se parece, ¿no? Sí, sí Estamos yendo ¿A dónde estamos yendo? Narrativas trágicas ¿Cómo termina esto, no? Sí Está muy cómico Una maratón de sexo y drogas Acabó de la peor manera Y sí O no acabó Hay cosas que no se mezclan Es un turista que estaba en Italia Fue internado de grave estado Sí Durísimo, eh Según los medios locales Afectó de esa manera Corre el riesgo de no tener más erecciones O peor Que le amputen Que le amputen el órgano Yo no sé qué es peor Habrá bombiado demasiada sangre hacia el pene Por qué os lo ha pasado Pero esto que dice Para mí hay otra droga ahí, ¿sabés? ¿Cuál? No, no sé Pero eso Eso no lo haces con un porro y con un viagra No, y éxtasis Y éxtasis Ah, y éxtasis Igual es por El éxtasis y el viagra Parece que no Colisionan Ahí O que apuntan en algún punto a un lugar también Yo creo que habrá bombiado mucha sangre hacia el pene Y ahí se le complicó No está confirmada la amputación Bien O sea Si la chupara, rendiría Corre 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 riesgo de no tener más erecciones Yo igual no sé qué prefiero Tipo, si no vas a tener más erecciones ¿Para qué la vas a usar? De pisa papele ¿Para hacer pis? De títere No, y si te la... ¿En pisa? Si te la... ¿Cómo vas a usar el pisa papele? Si te la sacas... Aparte de papelito que vas a pisar Tampoco pongas pisa papele De títere, de títere para hacer el show De títere, de títere, de títere De juelga llave Seguís haciendo pis Si te la amputan De algún lado tiene que... Y sí, claro Si no, ¿qué haces? Si no, ¿qué haces? Sí, pero... Comenten en YouTube si saben cómo, ¿eh? Yo creo que te tienen que reconstruir Una forma en la que eso salga De manera más o menos prolija Ay, sí, sí Pues si no, aspersor Sí, claro Algo de eso O... La lluvia dorada Pero tremenda O que se desparraba muy mal Ay, Dios mío Vamos a Nevada Nevada Sí Estados Unidos A ver Tierra de... ¿Qué está pasando en Nevada? Estados Unidos Hay mucha ciencia Sí Raymond Curzel Conocido por algunos conceptos y predicciones Verdaderamente certeras En 1990 predijo que un ordenador sería capaz de vencer a un ser humano Jugando al ajedrez Sí En el 2000 Sí Y tuvo razón Hoy en día las máquinas nos ganan Creo Ah Sí, claro La primera vez que ganó fue Blue Moon Que le ganó al ruso este ¿Por qué transpirás? Preguntando Y por las camas Ahí la ventidora tenemos Hace frío acá Atención Los nanobots Podrían hacer inmortal al ser humano En 2030 ¿2030? Falta poquísimo Puede reemplazar órganos todos los nanobots, ¿no? Ajá Reconstruir órganos ¿Qué son los nanobots? Los nanobots son unos robots muy pequeñitos Ajá, sí Yo los conocí en Yo Robot Sí, sí El científico cree que este avance podría conseguirse en 2030 Cuando los nanobots estén capacitados para hacer frente al envejecimiento celular Y a enfermedades Sí Y al mismo tiempo toda la información de la mente y la conciencia humana Logrará ser digitalizada Sí Y resguardada Sí Muy Black Mirror todo, ¿no? Muy Black Mirror De mutabilidad Pero lo de los nanobots Que te arreglan algo que tengas mal Está muy bien Está muy bien eso Porque Como Lo que quieras No te funciona el hígado Entonces te pones un nanobot Ya no tengo que dejar de fumar, por ejemplo Porque vienen los nanobots Y el nanobot No sé si se va a hacer así No tengo que cepillarme los dientes No, no sé si va a hacer así No, no es así No sé si va a hacer así Sí, boludo No, no, para nada Es más Puedo matar dos pájaros un tiro y fumo mentolado y con eso estoy Eh... ¿Vos decís que el mentolado no hace tan mal? El mentolado reemplaza el cepillo de dientes Ay, hijo de puta Eso digo yo Escuchame, ¿tenés otra noticia? Sí, última Atención Es verdad que el mentolado reemplaza un poco ese cepillo de dientes No apoyes esta locura, Juli Por favor, no te subas al colegio de dientes Pero con los nanobots Está lloviendo mucho Sí, está lloviendo muchísimo Hoy lo podemos hacer, Cholipan, porque hay lluvia Yo creo que van a apurar un poco Cristina va a apurar, no sé si llegas Pitu, ¿eh? Sí, por la lluvia Uy, 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 uy Ya me están esperando la puerta para mí Entonces voy al material fuerte Termina, anda el grano Mucha lluvia, ¿dónde están los Cholipaneros? Si hay lluvia Ah, es que tengo dos Boludo, me hiciste pensar que era Cristina que ya estaba hablando Primero Reino Unido Una mujer se volvió viral al regar las plantas sin ropa Me encanta, es liberador Sí, ya está subiendo la gente Dice Eh, así que nada Podría ser de estar sin ropa sin tener que regar las plantas Pero bueno, hay una relación ahí No se sabe bien qué Eh, sí, eh, perdón, me distraje Porque viste que está, yo sé que estoy en YouTube Ya se está armando el escenario No, ¿por qué? Porque es jueves 25 de mayo Parece que Cristina está por salir a hablar por el tema de la lluvia Hoy no podemos hacer Cholipan No se siga mojando Se filtró el discurso de Cristina Ah, y ahora Lo tengo acá Lo tenés anticipado Sí La dirigencia creo que ya está subiendo al escenario Uy, 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 uy ¿Puede ser? Uy, uy, uy Ya está ¿Esto esté pasando? Ahí está la bua Listo, perfecto, no hay tiempo para esto No querés, bueno, listo, chau Chau Nos fuimos a la plaza Chau Chau